El sector panificador rechaza la posible reforma que se le dará a la ley 554, Ley de Estabilidad Energética. Hermis Morales, líder panificador, expresó que esta reforma es absurda. Entonces, el sector panadero va a verse ligado a una eventual demanda, porque podemos atrasarnos algún mes, podemos atrasarnos dos meses con las ventas malas. Sin embargo, yo debo de reconocer que la mayoría de los panaderos vamos al día. Y el que no va al día está pegado, por incapacidad de pago. Porque vender el pan a estos precios no nos da para pagar. Entonces, o estás al día o estás pegado. A los que están pegados, posiblemente la ley le va a caer. Y a los que estamos al día, vamos a hacer un esfuerzo, porque no solamente se trata de castigar, sino que también ya viene un 18.23 más. Morales, asimismo, dijo que se necesita un cambio de gobierno que garantice reformas justas y que beneficien al pueblo nicaragüense. Yo creo que la única solución para este problema de la matriz energética nicaragüense solo pasa por un cambio de gobierno que venga a transparentar de una vez por todas cuál es, en verdad, el costo del profesor en kilowatt y cuál es la ganancia debida. Porque no podemos permitir que este servicio, que lo demandamos todos, y es una primera necesidad, esté libre al verdillo en una empresa que supuestamente es privada, pero que esta gente solo piensa en cuánto me voy a ganar y no piensa cuánto voy a hacer el servicio, cuánto lo voy a incrementar y hacerlo más eficiente, de tal suerte que se disminuyen sus costes y sus pérdidas en función de mejorar también el precio final a nosotros. La reforma de ley que se implementará consistirá en darle el poder a Disnorte Disur de judicializar y embargar a clientes morosos. Noticias 12, Teresa Reyes.